En el Reino Unido, alrededor de 46 millones de votantes registrados acuden a las urnas electorales para decidir si su nación seguirá formando parte de la Unión Europea o no. Al menos 41.000 centros de votación estarían abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche para recibir a los electores que deben escoger entre las opciones del sí y el no para la permanencia del país en la Comunidad Europea. El primer ministro británico David Cameron, defensor de la continuación en el bloque, ejerció su derecho al voto cerca de su residencia oficial. Según los sondeos, la firma Populos indicó que el apoyo a la continuación del Reino Unido en la Unión Europea se impondría con un 55% de los votos. Se espera que los resultados oficiales del referéndum sean anunciados el próximo viernes en horas de la mañana.